¡Suscríbete! 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 Vale, vale, perfecto estamos a una No me quiero quedar aquí la verdad Cuidado en esta colina Mierda el radar Hasta ahora no Bueno Pues creo que voy a esperar hasta que se pase Vale, los tenemos Perfecto Voy a esperar a que se pase el UAV de respuesta Para poder tirarlos bien Dios Vale, no, voy a esperar de hecho A que tiren algún UAV En serio, tío Le he hecho daño a través de las cajas Vale Bueno Nueve a uno UAV que es lo que necesitaba Y no manquear también Por aquí mismo Y vamos a hacer su spawn El respawn Vale, le voy a quitar al Javier Vale Vale, mierda Muerto Sinceramente Sinceramente estaba esperándome Que tuviese esta otra Claymore Más en la otra escalera Por la que he subido yo Pero no ha sido así Por Afortunadamente Bueno, ahora están dentro de la casa Es mejor no entrar allí Porque es una muerte segura 15-1 GG Pero bueno Vamos a intentar Duplicar la racha Vale, UAV Perfecto Eso es un tío Vale, perfecto Quería este respawn Quería ese wallbang Pero No va a poder ser Me están dando Desde no sé dónde Buf, no le he visto a este tío Voy a coger su sniper Porque me estoy quedando sin munición Y ahora nos quedan 3 Es que aquí Vale Vamos a hacer la vuelta Todo el mapa Creo yo 18-1 Una más Señores Y tenemos los segundos Harriers Un UAV Un UAV Me vendría muy bien Ahora mismo Por aquí abajo Fijo Fijo que alguno Míralo Ahí Creo que había que jugársela Porque Hay otro tío Y me lo ha parecido a mí Bueno, vamos a tirarlos rápidos Y que consigan bajas Cuidado que no me mate Ah Vale Vale En serio tío Se han sacado una mierda De estas ahora Y ahora otro Bien Bien, Harrier Todavía quedan 3 bajas Y tenemos la killcam Y tenemos la killcam chicos 24-2 en state Espero que os haya gustado muchísimo Y bueno, eso Una partida bastante rara ¿No? Aquí en el peor mapa De la historia de Call of Duty Creo que es el primer live Que os subo nunca en este mapa Pero bueno Ha salido, ¿no? Me gusta que haya variedad de mapas Así que mira Allí teníamos a otro Pero bueno 24-2 en state Sé que algunas partes de la partida Han sido muy lentas Porque este mapa es así Pero nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y yo me despido Y os deseo un gran día Adiós ¡Suscríbete al canal!